Este centro de mando policial que inauguró el presidente Felipe Calderón servirá de modelo para nuevas instalaciones de la Policía Federal. Roberto Guzmán nos habla de ello. La Policía Federal estrenó instalaciones con la más avanzada infraestructura y tecnología en los sistemas de seguridad pública. Hoy es un día de especial trascendencia, el largo camino para construir las instituciones de seguridad que requiere el México de hoy. Así definió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, la puesta en marcha del centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa. Se trata de un conjunto de instalaciones estratégicas que por una parte incluye un espacio de contacto directo con la ciudadanía a través de una estación de policía metropolitana, donde la población podrá hacer denuncias y solicitar ayuda para prevenir o investigar posibles crímenes del ámbito federal. Y por otra, cuentan con un área de entrenamiento físico y táctico para la policía, integrada por el edificio de gobierno, un stand de tiro, hangar y helipuerto, además de los cuarteles para fuerzas federales de apoyo que alberga 800 elementos de esta división y el grupo especial de operaciones con capacidad para alojar 300 elementos. Este centro de mando es el primero en su tipo y servirá de modelo para la construcción de 40 estaciones más en 27 entidades de la República Mexicana, mediante las cuales se podrá intercambiar información de manera más eficaz. Al respecto, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Facundo Rosas Rosas, dijo que el nuevo modelo de operación policial se basa en tecnología de última generación y metodología homologada a nivel nacional, así como en el intercambio de información a través de Plataforma México. Para la puesta en marcha de ese modelo, las nuevas instalaciones de la Policía Federal serán determinantes. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna.